¡Ah, Kina! ¡Esta vez te he hackeado yo a ti! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estás atrapada en el Stumble Lab nuevo, que va con Checkpoint. Sí. Vas a tener que pasártelo. Si lo consigues, podrás pasar al siguiente. Pero es que mira, no se pasa ni una zona. Yo soy Ramen... Soy Ramen Man. ¿Tú no te rías tanto? A ver si te vas a caer tú también. ¡El señor de los ramens! Si no consigues pasarte el Stumble Lab nuevo, el Stumble Lab Easy, no podrás salir de aquí nunca. Te quedarás atrapada para siempre en el multiverso del Stumble Lab. ¿Qué? ¡Yo no quiero eso! Así que tienes 24 horas para conseguirlo, Kina. Pero mira, yo ya estoy en el primer Checkpoint. Ya lo tengo. ¡Yo también! A ver si lo consigues, Kina la vaca, chicos. Dejad en los comentarios si os gustan las nuevas skins. ¿Cuál preferís? ¿La de la vaca de Kina o la de Ramen Man mía? ¡Ay, no! ¡Está pasado! Que me he despistado, ¿vale? Pero ahora estamos en el Stumble Lab con Checkpoints. Así que voy a por ti, Kina. Comentad, chicos, si os habéis pasado alguna vez el Stumble Lab. Si os lo habéis pasado con Checkpoint, Checkpoint o cómo lo habéis hecho. Código de que en la tienda de Stumble Guys, en la tienda de Fornite. Y si consigues ganar, te voy a dar tiradas de ruleta especial secreta. ¡Toma! Y si gano yo también, estaremos tirando al final de este vídeo ruletillas nuevas para desbloquear todas las skins nuevas. ¡Hala, desde aquí! Bueno, pero antes empezaba desde el principio, ¿eh? Ahora por lo menos hay Checkpoints. ¡Hala! Estaba ya casi llegando. ¿Al nuevo Checkpoint o dónde? Sí, sí, al nuevo Checkpoint. ¿Qué te crees? ¿Que voy a ir yo sola? ¡Tú me estás flipando! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡No! Voy volando. No me lo puedo creer. Esta tía se sabe todos los truquillos de hacker que utilizaba mi hermano pequeño Maki Maki. Ha aprendido del mayor traicionero del planeta. ¡No! Pero ¿cómo no se llega por ahí? ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedes! Si no me lo pasó, ¿qué pasa? Me eliminan, o sea... Es el primero que llega arriba. ¡Claro! Sí, Kina, pero como te he hackeado yo, tengo el poder y pase lo que pase, voy a tirar ruletas secretas al final del vídeo. ¡Ja, ja! ¡Estás acabada! Vale, antes... ¡Hala, qué tramposo! ¿Dónde nos hemos caído antes? He caído. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? No te lo puedo decir. ¡Oh, checkpoint, checkpoint! ¡Checkpoint! ¿Has pillado el checkpoint? Sí. ¿En serio? Hace un rato. ¡Maldita limaña! ¡Voy a por ti! ¡Me las pagarás! Buah, es que es súper difícil, ¿eh? El huevo es dificilísimo. Me he caído. ¿No te has caído, Tekendo? Yo no me he caído, Kina. Estoy imitando tus lloros, pero a llorar se va a la llorería. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! Kina, ¿sabes quién está ahí? ¿Quién me ha invitado para jugar? ¿Quién? ¡MakiMaki, el hacker! ¡MakiMaki! ¡Hackeraki! Dile que venga. Ahora te lo digo. Ahora metemos a MakiMaki, chicos, y hacemos el mega reto. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Me quedito! Me tiro por la borda. Mira, 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 porque ahora voy al checkpoint nuevo. Y ahora llamaremos a McLaki, McLuskins. ¿Pero has pasado al cuarto checkpoint o vas por el segundo? Voy por el décimo séptimo checkpoint. ¡Toma, toma, 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 buenísimo! Estoy por las turbinas del oeste. ¡Sí! Buah, pequeño. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Dónde estás? ¡Oh, estoy casi en la auténtica C, maquinética! Pero mira, mientras tú vienes, voy llamando a MakiMaki. ¿Estás preparada? ¡MakiMaki! ¡Vamos a llamar al bueno de Maki, Kluskins! A ver, a ver, a ver. ¡Le llamamos! ¡Makluskins, McLakins! A ver qué dice. ¡El bueno de McLuskins, McLuskins! ¡Hola! ¡MakaMaka! ¡MukuMuku! ¡Makus, Makus! ¡No! ¡Le hemos llamado y no ha cogido el teléfono este tío! ¡MakiMaki! ¡No nos ha cogido el teléfono, Kina! ¡Está hecho un buen ratón! ¡Me llego! ¡No! ¡Me ha dado un boli troncho! ¡MakiMaki! ¡Un terrible boloncho! ¡Espectacular! Pequeno, estoy teniendo un poco de problemas. ¿Unos problemitas buenos? Estoy teniendo problemícolas. Kina, estás totalmente fuera de combate, fuera de control. Es que no sé por qué no me puedo pasar este mapa. Kina, te estoy pegando una paliza que no se ha visto en la vida. No vas a salir de aquí nunca. Estás atrapadísima. Pero es que no sé por qué. Ha pasado algo raro. ¡La rara eres tú! Es que no llego hasta ahí arriba. Creo que hay algo que está mal. ¡Tú estás mal! Creo que hay algo mal. ¿Me puedes ayudar? No, estoy mucho más arriba que tú, Kina. Lo siento. ¡No! ¡No! ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Te que no? ¿Cómo quieres que te ayudes? ¡Soy tu archienemigo! Pues ayudándome. No. Yo tengo que llegar a la cima antes que tú. No me hagas trampas. Que te rosto. Que necesito tu ayuda. Ni me ayuda ni nada. Aquí no hay ayuda que valga. Muy mal, Tequendo. Tienes que ayudarme. Sí, porque tú lo digas, ¿no? Es que ¿cómo llego ahí arriba? ¡Es imposible! ¿Qué estás diciendo, Kina? Pues saltando, que no te enteras. No, no puedo. Es que hay algo que está mal. ¡No! ¡El filo del imposible! Yo ya estoy, chicos. Lo tengo a punto. Estoy al filito. ¿Por dónde vas? ¿En qué zona estás? Dímelo. Pues es que no puedo pasar. Pero dime la zona, ¿qué es? La de la... Aquí al principio. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hombre, claro. Es que a llorar a la llorería, Kina. Ya te lo he dicho. ¡Lo he hecho sola! Porque tú no me ayudas nunca. ¡A llorar a la llorería! Vale, pero ahora tengo otro problema. ¡No! ¡No! Es mi nemesis esta zona. Maldita sea, no me lo quiero. Estoy atrapado. 24 horas en el nuevo Stambelapizi. ¿Dónde está Maki Maki? Esto es una pelea contra la vaca. Ramen contra vaca. Pequendo, ¿me puedes ayudar, por favor? No. Ve. Lo siento. No me ayudas nunca. Voy a ir por aquí a ver si es más fácil. Un momento. Vale. Vale. ¿Por aquí es más fácil? Estoy en las turbinas. En las turbinícolas. Vale, por aquí. ¿Me puedes decir por dónde hay que ir, por favor? Si aquí no llego. ¡No llego! ¡No! ¡Esto está hackeado! ¡No! ¡Maki Maki ha re hackeado mi hackeo! ¿Dónde está Maki Maki? Dile que venga. Le he llamado y no ha venido. Creo que no quiere jugar contigo, eh. Creo que te has portado mal con él o algo y no le caes bien ya. No, es al revés. Ya no es ni tu novio, ni tu amigo, ni nada. Que le caes mal tú. Pues no, porque mi hermano siempre va a ser. Porque tenemos lazos familiares, pero tu amigo ya no es. Sí, pero le caes mal. Los amigos son la familia que se elige. A ti ya no te elige. Toma. Sí, sí me elige. ¡Checkpoint! Buenísimo. Estoy checkpointeado, Kina. Toma. Toma. ¿Qué? Toma. A llorar. ¿A dónde? A tu casa. A llorar. A la llorería, Kina. Se lo voy a contar a Maki, Maki. Sí, qué cosa. De ver qué es lo que has hecho. ¿Qué he hecho? Pues que no me ayudas ni un poquito. No, pero esto es imposible. Estoy en el Triceratops, Kina. En el Triceratops. Yo es que no puedo pasar las turbinas. Pues pásatelas pasándotelas. Es que no te estás enterando. Soy Ramen Man. Muchísimas gracias por tu ayuda. Kina. Maki, Maki está aquí. ¿Qué está pasando? Maki, Maki. ¿Dónde está ahí? ¿Qué ha pasado? Que Tekendo no me ayuda ni un poco. Oye, Tekendo, tramposero. Siempre hace un tramposero este tío. Tekendo te va a sentir. Me he preguntado. Maki, Maki. Porque no me puedo pasar un checkpoint y no me deja. Ni me ayuda ni un poco. Maki, Maki. Te voy a meter en el mapa hackeado. En el nuevo mapa de StumbleUp con checkpoints. StumbleUp. Ah, ese es el StumbleUp ZS o no sé qué. Es un nombre muy raro. El StumbleUp Easy. Maki, Maki. Aprende inglés con Tekendo. Easy de fácil. Pero Kina no se pasa ni en modo fácil. No, no es Easy de fácil. No es fácil. No es Easy de fácil. No, ¿de qué es? No es nada fácil. Es Easy de Easy de no sé. Puede ser Easy. No lo sé. No, de Easy no. Easy de Imposible Easy. Imposible Zone. No, es Emergency Zone. Easy. EZ. No es Easy. Es EZ. ¿Cómo es? Exacto. ¿Cómo es? Es EZ. Emergency Zone. Es muy difícil. Es imposible. ¿Tú te has pasado? Emergency Zone. Yo no me lo he pasado. Emergency Zone. ¿Cómo voy a pasar? ¿Eh? ¿Qué te quedo? Maki, Maki. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Si no me he pasado nunca el normal. ¿Cómo voy a pasar el EZ? Hombre, el EZ se supone que es más fácil, Maki, Maki. ¿No te estás enterando? Para. ¿Qué no es más fácil? Los enseño, ¿eh? Si queréis entrar, los enseño. Pero, Maki, Maki, tú no puedes entrar en medio, ¿no? En medio de la partida, no. Tienes que dejar los puntos de control. Te quedo. ¡Sé valiente! Maki, Maki. ¡Sé valiente! Pues vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a volver a entrar y vamos a hacer una carrera. Vamos a salir. Metemos a Maki, Maki. Y el que gane se lo lleva todo. Vale. ¿Has visto? Ahora que tengo mi skin, chaval, te voy a ganar, ¿eh? ¿Qué skin tienes? ¿Qué skin tienes? Con la mía, del Maki, del Maki, Maki. ¿Es verdad? ¡Han puesto mi skin! Es verdad. ¿Han puesto la skin del Maki? Pues yo no la tengo. Pues voy a tirar ruleta porque quiero una. Oye, no, tramposero. Kina, ¿tú tienes el Maki? Tramposo. Yo tengo un Maki, creo. A ver. Tú me das. Tenemos que ser tres Maki. Tres Maki. Tres Maki. Un y. Maki, Maki. No, Maki, Maki no. Triple Maki. ¡Hala! Un triple Maki. Yo tengo... Spicy Roll. ¿Eso es un Maki? Ese es el picante. El picante. Lura, Maki picante. Madre mía. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. El picante. No me sale. Como una serpiente. Te pico como una serpiente. Vale, vamos a hacer una mega carrera de Maki. ¡Uy! Mamiquinación absoluta. Entonces, ahora chicos, no pasaréis porque Maki sabe mucho de subir mapas peligrosísimos. Pero espérate porque primero me tiene que salir la skin, Maki, Maki. ¡Ah! ¡La tengo! ¡Spicy Roll! ¡El spicy tienes! ¡Buenísimo! ¿Y cuál tienes? A ti el bacon tenía que haber tocado, chaval. El bacon ya lo tengo. ¡Ah! Pues ese eres tú, el bacon con queso. Ya lo sé, pero... ¿Podemos ser cada uno un Maki diferente o todos tenemos el mismo? Yo creo que tengo... Yo creo que tengo el spicy. Espera, a ver, que lo miro. Tira, Kina, que nos toque otro. Cada uno un Maki diferente. Chavales, espabilemos, eh. Vamos a tirar ahí. A ver, ¿y cuál tengo? Última tirada. A ver, posibilizar. ¡Cada uno un Maki diferente! Yo tengo la Spicy Roll. Spicy Roll. Spicy Roll, Spicy Roll. ¡Mira! ¡Me ha tocado ahora el Cali Roll! ¡Uh! ¡A mí también! ¡Ah no! El Wasabi Crab Roll lo tenemos. ¡El enfadado! Cualquier Maki es bueno porque todos los Maki somos buena gente. ¡Sí! Pues yo me voy a comer los Maki. Cada uno o uno. Vale. Creo que no tengo ninguno más, yo, eh. A ver, solo tengo ese. ¡Oh! ¡Me tengo la skin de Tequendo! ¡Sí! ¡Oh! Tú eres el malo, ¿no? El Bad Boy ese. El Sneaker. No, ese es tú. Cuando ha salido el Bad Bang, Kira dice, es como cuando Maki Maki va al cole. Porque a mí me recordaba a Tequendo con su capucha de Pikachu. ¡Ah! El de Tequendo es el que tiene las Tequendo gafas. Que son Tequendo gafas cuadradas, que no te estás enterando. Porque eres el Tequendo de la realidad virtual maincrafiana, chaval. ¡El Tequendo del multiverso de la locura! Vale, ¿estáis listos? ¡El multiquendo de la aventura! ¡Esta esquina, esta esquina grafitera! ¡Ya está! ¡Yo ya estoy! ¿Dónde que ir? Maki Maki, prepáralo. Maki Maki, prepara el mapa y nos invitas. Tres personas. Una ronda. Un grupo, vale. Personalizad. Pero yo no tengo a Kina de invitación a acción. Entonces lo tengo que hacer yo, ¿no? No tiene amiga Kina. ¡Uy! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! ¡Yo me acelto a las solicitudes! ¿Tú me tienes? ¡Yo sí te tengo de amigo! Ah, pues entonces igual yo también. Vale, ¿qué Maki lleváis? ¡Cómo que no eres mi amigo! ¡Eh! Yo me pongo el Wasabi Krabi, ¿eh? Yo el Wasabi Krabi. Es que no me sale. No me sale. ¡Eh, Kina! Me pone player G-W-W-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S! Es que tiene nombre de robot. ¡Kina! ¡Me estás aceptando! ¡Exacto! ¡Invítame, Maki-Maki! ¡Yo soy el Krabi Roll! ¡El Krabi Roll! ¿Vosotros qué? ¿Pero cada uno tenéis uno o no? ¡Que sí! ¡Vale! ¡Claro! Yo tengo el Picantoso. Y yo el Cali. ¡Vale, el Cali! ¡Dale, Kina! ¡Dale, Maki-Maki! ¡Invítame! ¡Hora, que soy lento tequendo! EZ, aceptar, invitar amigos Crear, es que soy un poco lento Vale, invitar, invitar Sí Ya, antes si no habéis querido jugar conmigo Estoy dentro, chaval, invita a Kina Chicos, listo Pero solo Pero has puesto 32 jugadores No, Magimagi, eran 3 Pero que no, pero que no salen 32 Que esto está en Está bugicionado Está hackeado Es una carrera hackeada de maquis Es de locos, son 32 Y solo sales tú, solo sales maquis Con pepinillos en el arroz El multiverso del sushi No El sushiverso, te quedo por fin Han hecho algo en mi nombre, sí Yo prefería los nigiris, también te digo Los nigiri y los maquichuquis A ver, a ver, parad, parad Venid aquí todos, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, que os vea, venid Formación diamante, chavales Estamos guapísimos No, aquí no, allí, allí Vamos a hacer una foto finish La foto finish Venid aquí, aquí Para de moverte Para de moverte Venid aquí a la Venid aquí a la foto A la foto finish, aquí Tengo 3 checkpoints ya Pillaos Aquí, 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 tú guapo Poneos, poneos Mira, mira, mira ¿A dónde? En formación triángulo Un poco más separados Que estáis muy pegados Hola, porque se nos pega en el arroz Separaos Ahí, ahí, ahí Mira hacia mí Oh, buenísimo Hola Eh, y otra de aquí No, porque ahí nos da la sombra, ¿no? Vale, vamos Aquí no hay gestos, ¿eh? Espérate, espérate No, no, no Pero esto es modo carrera, ¿no? Empezamos ahora un carrerón espectacular, ¿no? Pues yo voy a ir adelante Hay que pillarnos, Tequendo Hay que pillarnos ¿Quién está haciendo trampas? ¡Ah! Yo voy a hacer trampas Hasta antes porque no sabía No sabía las normas ¡Eh! Me has empujado Me ha acabado de ir Tequendo ¡Opale! No voy a... Hermano El que quede último Lo tendrá que comprar Mil pavos de fornite Con el código Tequendo Al primero ¡Hola! Tequendo, los últimos Serán los primeros Y mil gemas de Stamble Guys Con el código Tequendo Uy, uy, uy Casi me caigo, casi me caigo Aquí no va a intrasar ¡Ah, no! Voy primero ¿Voy primero? ¿Qué es primero? Voy yo ¿Pero pone? ¿Pone que voy primero? ¿Ala? ¿Y por qué? Una buena liadiña Espectacular Me ha ido a mochazo Me he pegado Voy segundo Voy segundo A ver si voy segundo Ahí va Porque va por altura Claro, Kina Y ahora estoy más alto que tú Porque soy en el trampolín este gigantoso ¡Ah! Eso Por eso me ponía que iba primero ¡Ah! Soy una rata tramposera ¡Opale! Es un alticoliano Es un tío que le va a las alturas Lo que está claro Es que Tequendo va tercero Eso sí está claro ¡Callaos ya! Eso está clarísimo Que ahora os vais a caer Porque sois más malos que el hambre Tú sí quedas malo Si ganamos Kina Y ahora nos tienes que dar 10.000 dólares a cada uno ¡Toma! ¡Toma! 10.000 dólares del GTA de carreritas Para que te compres un Porsche ¿Qué voy a hacer con los dólares? Te quedo ¿Dónde se han gastado los dólares? Es un dólar de Ilolandia Tendrás que irte a Simolandia Con los Simoleones A cambiarlo Para que te sirva de moneda en los Sims ¡Pues son Simoleones! Te quedo ¡La moneda de los Sims, chicos! Todos dejan un like Si queréis que hagamos una serie en los Sims ¡Uy! ¿Quién se ha caído? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Quién se ha caído? ¡No! Yo me he caído No quisiera deciros que no Pero yo me he caído ¿Quién se ha caído ahora? Yo también ¡Voy primerísimo! ¡Soy el campeón del mundo! ¡Voy a por ti, chaval! ¡Que viene un Kakashi! ¡Que viene un Kakashi y me persigue! ¡Quita, quita, quita! ¡Me quiero hacer bodyblock! ¡Quién la sube! ¡Que viene a por mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Que viene por chulo! ¡Que te va a dar la prisa, Tekendo! ¡Que te va a dar la prisa! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, no se ha caído, no se ha caído! ¡Olé! ¡Ay, no me caigo yo! ¡Uy, casi me caigo, casi me caigo! ¡Uy, uy, uy, uy! Tekendo, corre! ¡Hala! ¡Esta es humo verde, tú! ¿Por qué estás humo verde? ¡Porque me tiro peditos venenosos para intoxicarte! ¡Toma! ¡Es por el guasabi de tus pies! ¡A la mamá! ¡Tienes pelo verde con los pies! ¡Uy, pali! ¡Ya me voy un poco mal! ¡Kina ya se ha vuelto a la lobby! ¡Me he caído! ¡Me he caído hasta el mar! ¿Qué ha pasado, Kina? Es que es muy difícil. No puedes, porque aquí me caigo siempre. No sé cómo hacerlo. Si Pequeno puede hacerlo tú también, porque eres más lista que él. ¿Dónde estás, Kina? ¡Uy, sí! ¡Aquí! Voy a ayudarte, voy a ayudarte. ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí, aquí! Por aquí, quieta, quieta, tranquila, tranquila. No, no, no salte. Ahora, aquí, 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 ¿dónde estoy yo? Vale, buenísima, buenísima. Hay que ir, hay que ir uno. Aquí, de aquí, aquí ya salimos. ¡Opale! ¡Buenísima! ¡Gracias, Maki, Maki! Y ahora hay que ir por este de aquí, Kina. Por este de aquí y te vienes hasta aquí. Aquí, al lado. Y de lado saltas ahí. Yo no he podido. Yo te lo enseño, pero yo no puedo. Me he hecho una traición. No pasa nada. Voy último. Pero gáname. ¡Tequendo! Cuando tequendo no hablas porque se concentra. ¡Estoy en el Maki-verso! ¡Tequendo! ¡No consigo pasar del tercer checkpoint! Me he quedado aquí. ¡Tampoco! ¿Pero qué dices, Maki, Maki? ¿Qué dices? Tequendo me he quedado aquí en atascación absoluta. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está Tequendo? Tequendo está a tope, maquineto. Está a punto de pasarse el juego. Y me vais a pagar cada uno mil pavos de Fortnite con el código Tequendo. ¡Uy, sí! Tequendo, el que gane tiene que dar 10.000 dólares a los otros. Porque, pobrecito, bastante tienen que han perdido. ¡No! ¡Me he caído otra vez! ¡Me he caído otra vez! ¡Toma! ¡Toma! ¡Checkpoint! ¡No paro de tener checkpoints, chavales! ¡Estáis acabados! Yo me tiraba ahora para coger otro checkpoint más arriba porque me había caído un checkpoint más abajo. ¿Dónde estáis? ¿Dónde te he ido a buscar? Yo estoy donde he ido a buscar a Kine antes. ¡Ya te he pasado! ¡Pero ya has pasado o no! ¡Qué más! ¡No, me caigo! ¡Me pongo nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Oh! Es que soy un... Yo soy el Spicey. Spicey... Maki, Maki es un nerviosícola. ¿Y yo llevo... ¿Qué llevo dentro? Aguacate y salmón. Sí, yo también. ¡Olé! ¡Yo soy salmónico la buena! ¡Estoy en un sitio muy difícil! Yo no paso de... No paso de aquí. Yo ya me he quedado aquí atascado. Tequendo, ya te voy a hacer ya la transferenciación de los pavos de Fornite. De Fornite, del GTA, del Stamble Guys. ¡Quiero pavos de todos los juegos! ¡Ahora, te voy a dar hasta pavos de Navidad, Tequendo! ¡Hasta pavos de Navidad! ¡Me voy a concentrarme! Yo hablo tanto que no me concentro. ¡Opale! Voy por aquí, voy por aquí. No me da juego. Voy en despaciación. A ver, a ver, a ver, a ver. Tequendo, ¿por dónde vas? ¿Vas por los peces? ¡No! Sí. Pues no se podía subir por ahí. Pero tienes checkpoint. ¿Para qué haces? Porque estoy en caída libre. ¡En caída libre! Porque por aquí voy la primera. ¿Por qué por aquí voy la primera? No, porque Tequendo se había caído. No, porque se había caído y estaba más abajo que tú en el momento de hacer la valoración de las posiciones. De las primeras acciones. Ha sido algo así. Ha sido algo así. ¿Vale, ya? ¿Pero ahora por dónde tengo que ir? Yo soy en los troncos giradores. En los giratroncos. Ahora vas a última. Yo también. Yo también estoy ahí, pero ahora no sé qué hay que hacer. Ah, te veo, te veo, te veo. Hay que subir por el palo del barco, ¿no? Ah, dale, sí. Vale, bien. ¿Ves? Tequendo hay que ayudar a los amigos. Tequendo no ayuda nunca. Pero es que, amigos, si Kina es mi archienemiga, no es mi amiga. Bueno, ¿qué dices? ¿Cómo va a ser tu enemiga? No, yo soy tu amiga. Kina, yo ni la conozco. Es una de tu clase. A mí que me cuentas. Pues yo no te voy a ayudar nunca. ¿Listo? Ya te vas a enterar, chulete. A ver qué haces. Si no viene Kina, ni vengo yo. Te aburres. Te aburres solo. Aburrido. No, que me es un aburrido. Vamos allá. Victoria magistral. ¡Ay, ay, ay! Hay unas colchonetas chulísimas. Ahora vamos a saltar aquí, Kina, todo el día. Ya está. Déjate quedando tranquilo. Si lo más bien ha sido saltar en las colchonetas. ¡Ole! ¡Ole! No, no puedo salir. ¿Cómo ha salido la colchoneta, Kina? No puedo salir. Me he caído. Ahora cada vez que caigo, caigo durante tres horas y media. Ya, a mí también me pasa. Sí, bueno. Ay, que me caigo. Tú caes rapidísimo. Si estás tocando el suelo, casi tú. Pero sí, ¿cómo ha salido la colchoneta? ¡Esto es imposible! ¡No puedo salir! ¿Dónde estás, Maki, Maki? ¿Dónde estás? Aquí, en la colchoneta. Pero ¿cómo ha estado subido? Ahora, ahora, ahora. No puedo subirme. Pero, espera, que me caigo. ¡Ahora, que me caigo! ¡Ay, ay, ay! Esto es muy peligroso. Te quedo, aquí yo no quiero venir más. Este mapa es muy peligroso. Estamos atrapados. 24 horas en el mapa ha hackeado. ¡Carreras imposibles! ¡Ay, ay! Pero es que es súper difícil teniendo. Este mapa es una de mis peores pesadillas, ¿eh? Bueno, yo no he conseguido nunca llegar arriba, ¿eh? Yo tampoco, pero lo voy a conseguir hoy. No lo vas a conseguir, chaval. Lo voy a conseguir yo. Vamos allá. Vamos a conseguirlo todos. Tenemos que llegar todos juntos, cogidos de la mano. ¡Sí! ¡Ah, eso no se lo cree nadie! Entonces tendríamos que, en vez de 24 horas, necesitaríamos una semana para que Kina llegase. ¡Una semana! ¡Oye, que esté detrás tuyo, listo! Pero si Kina, que si Kina es buenísima, chaval. ¿Qué me estás contando? ¡Estoy detrás tuyo! Pues yo no la veo, Kina, ¿eh? Ni que es más malo que un zapato soy yo. Esto sí que pega. ¡Estás ciego, Tequendo! ¡Drama! ¿Por qué lleva las Tequendo gafas que no se han limpiado los cristales? ¡Límpiate los cristales, chaval de las gafotas! ¡Yo a Kina no la veo! Pues a Kina no la veo. Pues yo sí te veo. Pero escúchame, esto es imposible pasarlo. ¿Dónde está? En los peces. No, no, estoy en las costillas del demonio. ¿Pero cómo te has pasado eso? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué decís? Que es imposible, es imposible pasar esto. Esto es todo es imposible, Tequendo. Para mí todo es imposible, pero no por eso dejo de intentarlo. Me quedo ya 75,4 veces en el mismo sitio. Pero aquí estoy, intentándolo otra vez, como un valiente. ¡Pero! ¡Cochoneta! ¡No! ¡Cochoneta! ¡No! Ya está, ya lo puedo subir. Es imposible. ¿Cómo subiste aquí de la colchoneta? Es imposible. ¿Pero Tequendo? ¿Dónde estás? Si yo estoy aquí también. ¡Checkpoint! Que yo no te veo, Kina. No, pero yo no puedo seguir. ¿Te has pasado las costillas? Estoy en la lava. ¿Hay costillas? ¡Uy, qué ricas! A la barbacoa. ¡Hay costillas del Kentucky, del Foster's Hollywood! ¡Costillas de uno de los otros peces! Mira, acabo de caer y he visto a Maki Maki saltando por los tiburones. ¿O era Kina? No, ahí es Kina. Yo soy... ¡Ah, Kina! Pero que eso no son las costillas, ¿eh? Las costillas están mucho más arriba. ¡La costilla está mucho más arriba! ¡Qué divertido! Yo estoy en los tiburones ahora. En los tiburones mocharderos. ¡Uy, Kina! Yo me he caído ahí. ¡No! ¡No me he caído! Me he caído un tiburón mochardero. ¡Hala! ¡Pero no llego nunca al suelo! ¡Socorro! ¿No tendríamos que llevar un paracaídas o algo? Mira, mira, Kina. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¡Eh! He caído por ahí. Ahí va Tequendo. ¡Temis! 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 ¡Pero cómo es que me salte! ¡Es que yo no llego! ¡Hay que pegar un buen salto, Maki, Maki! ¡No te estás enterando! Yo creo que mi muñeco salta poco. ¡Hala! ¡Hala caída tú! El mío también salta poco. Yo creo que Tequendo nos tiene hackeado esto, ¿eh? Sí, yo creo que también, ¿eh? Aprendiendo de ti, Maki, Maki, los hackeos. ¡No! Mira, caigo, caigo, caigo. ¡Hola! 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 ¡Hola, Kairito! Nunca había caído tanto en mi vida. ¡Let's go! ¡Hola, Kairícola! Lo de la lava es imposible, ¿eh? Lo de la lava es imposible, ¿eh? Pues yo lo de los pescados, Tequendo. No paso de los pescados. ¡Pero qué pasa, Kairito! ¿Pero qué le está pasando, hermano? 78 horas intentando pasarse el juego malo haciano. Esto es más dividido que Super Booney Man, Maki, Maki. ¡Vengo pesadillas! ¡No me digas eso, Tequendo, que sueño mal, ¿eh? Que nos llevan aquí en el Super Booney Man, Tequendo, un día que nos ayude. ¿Entonces se puede? ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Pero, Maki, Maki, creo que cuando... ¿Cuándo se acaban estos peces? Yo no los paso nunca, los peces. Yo no consigo. No llego de uno al otro. Todo el rato caigo, caigo, caigo. ¡Es imposible! Si alguien viera mi partida en el vídeo, sería todo el rato cayendo, 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 cayendo. Creo que me queda el último. ¡Concéntate, Kina! ¡Concéntate! Pero que es imposible, de verdad. No puedo más. Me quiero retirar ya. ¡Y en el último momento! ¡No, Kina, no! Pero ¿dónde estás? Pero no te veo aquí. Yo en el pez inicial. Porque me he caído. Estoy cayendo. Estoy cayendo. Ahora. Vale. Yo en el pez grande este. Ahora te veo aquí. Ya, vale. Yo del pez grande al otro. Es que no sé si llego a ninguno, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú tiras como para adelante. El truco es cuando saltas tirar para adelante y luego hacerlo de... Como que te tiras, ¿sabes? Vale. ¡Ay! Pero no le llego a los cinco. No le llego al morro del pez yo. ¡No! Sí, sí. ¡No le llego al pez! Sí llegas. ¡Wow, wow, wow! Ahora quedo en las bombas. ¡No! ¡Bomba, bomba! ¡Toma! Creo que estoy en el último checkpoint, ¿eh? Pero no lo consigo. Tienes que darle en el último momento. ¡No, Maki, Maki! In the last moment. Vale, vale, vale. Aprende inglés con Maki, Maki. Es que me caigo. Me caigo. Tengo mala. Maki English, Maki English. Maki, Maki English. Maki English. Aprende inglés con Maki, Maki y sus amigos. ¡Hello! ¡Hello! My name is Maki, Maki. What's your name, Tina? Ah, ya lo he dicho. Me he equivocado, me he equivocado. Vale. My friend is Tekendo. No. Tekendo is your brother. Sí, de verdad. Es mi amigo. Es mi amigo también, ¿no? Es my friend también. Bueno, a veces no. A veces no. Es malvadoso, es malvadoso. A veces es malo. ¡Archi enemigo! No. Tanto no. Hombre, tanto. Soy muy fuerte, Tekendo. Muy bestia. Chicos, creo que estoy en el último, ¿eh? No. ¿Qué dices? No, no estoy en el último. Nadie es más bueno que Kina y yo. No puede ser. No. Sí, igual sí puede ser, ¿eh? Diez horas cayendo. Ya estamos. ¡Ah! Igual sí puede ser. Y estoy en un pez, ¿eh? Estoy en un pez. ¿Qué te pasa? Me he caído. ¡Hola! Muy difícil. No caigas, Kina. No caigas, por favor. Muy difícil. ¡Uh! Hola. ¿Kina sí puede decir que Kina es mi best friend? Eso sí, ¿no? Eso sí. Eso está bien dicho. Vale, vale, vale. ¡Uop! Eso está bien dicho. ¡Es Kina! Está bien dicho y además es divertido. Toma, toma. Y... Toma. Vaya, cómo salta el Maki, ¿eh? ¡Uop! ¡Es paixinil! ¡Mira qué calladito está Tekendo! Porque está en súper concentración. Está en súper concentración. Vale, estoy en el último pescado. ¡Es imposible! ¡No se llega! ¡No se llega! Vale, me he pasado los pescados, Kina. ¡Corre, que tú puedes! ¡Corre, Kina! ¡Tú puedes! Si he podido yo, tú puedes. ¡Hala! ¿Y esto qué es? Aquí hay una cuerda floja. ¿Eso qué es? Eso ya no se lo pasan ni en broma. ¡Ay! No se lo pasan ni en broma. Pues sí. Ya me he caído. Pues aquí se lo pasa. Pues queda que me lo pasa esto, chaval. Lo que pasa es que me falta entreno, pero cuando me voy entrenando lo consigo. Lo que pasa es que he entrenado menos. ¡Oh, no! No llego nunca al suelo, ¿eh? ¡Es un desentrenícola! Está lleno de arroces. De arroces. A ver, a ver, a ver, a ver. Y por aquí. ¿Es que no sube? ¡No! ¡Es que ni siquiera me puedo subir! A lo mejor tiene razón y no me lo paso, pero lo voy a seguir intentando hasta el minuto 28. Que sigue, que si te lo pasas. Ya verás. Vamos allá. ¿Tú cómo vas, Gina, con los pescados? Pues aquí vamos. Con los raspas. Aquí vamos. Aquí vamos. Pero si es que no puedo subirme ni aquí. Ahora, ahora, vale, vale, vale. ¡No, no, no! Se me gira, se me gira, se me gira. Tendría que aprender a jugar con... Con teclado y ratón, ¿eh? Yo tampoco sé. Es muy difícil con el mando, ¿eh? Es que Tequendo porque juega con mando. Y con el mando es más fácil. ¡Opalín! Tequendo juega en teclado y ratón. Estoy en el último. Pero esto no acaba nunca. Esto no acaba nunca. Vienes que ir por la raspas, Gina. Por la espina de arriba. Por la espina de arriba. ¿Por aquí? Por la raspas de él. Eso es. ¡No, pero no te saltes! ¡No te saltes! ¿Dónde estás? No te veo. He saltado. ¿Te has caído? Ah, no, estás ahí. Vale, vale, vale. Ven, 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 ven. ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡Que me caigo yo! ¡Que así me caigo yo! Pues aquí está muy difícil, Gina. Yo no sé cómo se hace. Hay que subirse aquí y ir como recto, pero no me sale. ¡Ay, Dios mío! ¡Que me da un parraque! Se le reparan los pies. ¡Vale! ¡No puedo más! ¿Cómo vas? Te he caído. ¡Te veo caer, Gina! ¡Voy detrás tuyo! ¡Me he caído! ¡Ahora me he caído contra el barco yo! ¡Voy a buscarte! Aquí se tiene que subir con martillos mochadores. Martillos mochadores. ¿En serio? ¿Mochardillos? ¡Mochardillos! ¡Mochardinillos! ¡Maki, Maki! ¡Maki, creo que he llegado a la zona alienígena! ¿Qué dices? Cuidado, cuidado. Podéis haber platillos volandores y todo, ¿eh? ¡Me absorben, me absorben, me absorben! ¡Me absorben! ¡Me absorben los alienígenas! ¡Socorro! ¡Sí, he ganado! ¡Código de Kendo! ¡Me debéis 10.000 millones de pavos! ¡Un líquido para revancha! ¡Confío en vosotros, equipo de Kendo! ¡Maki, Maki, Kina! ¡Lo siento! ¡A pagar, chavales! ¡Uh! ¡Uh!